Y un hombre en la Florida estaba conduciendo su auto cuando un poste de energía eléctrica se desplomó y por poco lo aplasta. El poste cayó a solo pies delante de su carro, dejando al hombre sin aliento. La zona donde sucedió estaba bajo reparación, lo que posiblemente debilitó los cimientos del poste, provocando que se cayera. Acuéstalo, niña, para que lo hieres si lo quieres. No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte.